España ahora mismo es un polvorín que ha saltado contra Pedro Sánchez. Hemos visto el informe del Consejo General del Poder Judicial, 9 a 5. El Poder Judicial español dice abiertamente en su informe que ha hecho el Senado que la amnistía es anticonstitucional. Y ojo que a Sánchez el varapalo del Poder Judicial se le une el varapalo de los letrados del Congreso que han dicho que están de acuerdo con el informe de sus colegas de los letrados del Senado. La situación, amigos, para Sánchez cada día es más grave. Y por ello lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar crear una mentira sobre una mentira sobre otra mentira para tapar la realidad. El sátrapa de la Moncloa ha dado orden de solo repetir ayuso, 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 ayuso. Están hasta el punto, que luego lo veremos en un reportaje de nuestro querido Vito Quiles, hasta el punto que están rodeándose desde el Partido Popular por el tema ayuso. Es que la miseria moral del marxismo, amigos, no tiene límites. Y la miseria moral de la mafia, pues no existe. No es que no exista, que llena todo. Hasta tal punto, amigos, que en estos instantes, y luego lo veremos, están saliendo nuevas pruebas de la relación de Begoña Gómez con negocios en gana. ¿Y cómo era esto? Pues atención, que esto ya empieza con la señora de la Vega. ¿Se acuerdan cuando la de la Vega, Moratinos y toda esta cuadrilla se iban a África y hacían el baile del hula-jó, etcétera, etcétera, y empezaban a dar muchísimo dinero a montones de ONGs que luego no justifican nada? Pues ahí ya empezó el tema de las subvenciones a África. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues llegó Pedro Sánchez y dijo a Gana, os vamos a seguir dando dinero. Por esto de la Agenda 2030, el tema de la ideología de género, nosotros vamos a dar dinero a porrillo. Y después de que el gobierno de España le esté dando dinero a porrillo a Gana, llegaba la señorona de la Moncloa y hablaba con el embajador de Gana y decía, oiga, que yo soy la mujer del presidente, ¿qué hay de lo mío? Luego lo veremos, es un escándalo sin precedentes. Esto de Begoña Gómez, amigos, es un escándalo sin precedentes. Y se lo voy a repetir y se lo volveré a contar. Y eso que todavía no ha salido lo de Marruecos, o lo que presuntamente ha pasado en Marruecos. Cuando eso salga, esto va a estallar por los aires. Pero mientras tanto, hay que seguir luchando, amigos, porque, atención, que Puigdemont se va a presentar. Se va a presentar a las elecciones catalanas. A ver cómo juega este Miura Pedro Sánchez. Que cada día, se lo vamos diciendo, cada día es un muerto viviente. Lo están manteniendo los socios de Sánchez al muerto por una sencilla razón. Para intentar sacar lo más posible. Pero Pedro Sánchez ya es un zombi político. No tiene presupuestos. Está directamente embarrado en un caso de corrupción que afecta a todo su gobierno. Su mujer también está bajo la lupa de la corrupción. En definitiva, no tiene partido. Solo es una manada de focas que aplauden. No tiene estructura. Y esto, en cualquier momento, va a estallar. Porque, hasta el punto, amigos, que ha llegado una denuncia al Tribunal Supremo, y ha sido admitida, porque Sánchez, a la hora de presentar su libro, atención, amigos, ¿saben lo que hizo? Utilizó recursos del gobierno. Otro presunto nuevo delito de Sánchez. Estamos hablando del presunto delito de cohecho. El presunto delito de no quitarse en el Consejo de Ministros cuando hizo el rescate de Air Europa y la relación que tenía su mujer con Air Europa. Y ahora utilizar recursos públicos para algo privado. Pero bueno, eso a Sánchez se le da muy bien. Hoy hemos visto directamente al señor Fijo. El señor Fijo, amigos, que ha dicho que se tiene que investigar todo. Porque en el Partido Popular, y lo dijo ayer muy bien nuestro querido amigo Fernando Sancho, había un acuerdo con Pedro Sánchez que no se tocara a la familia. Pero Ayuso ha dicho, oiga, que me están asediando. O sea, el asedio que están haciendo las izquierdas Ayuso es algo semejante a la infamia del 11M. Por tierra, mar y aire. Con mentiras de principio a fin. Y, lógicamente, lo que tiene que hacer el Partido Popular es ir a por la cabeza de la serpiente. Investigar a la ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. Escuchen al señor Fijo. Yo he pedido en tres ocasiones que el presidente del gobierno nos aclare si su entorno más próximo ha tenido una relación comercial, empresarial, de amistad con una empresa que se ha llevado la partida más grande del rescate con fotos europeos. Y yo no lo he pedido porque se me haya ocurrido, sino que lo he pedido porque lo que conocemos del sumario acredita que ha habido reuniones de un comisionista de esa empresa con el entorno más próximo del presidente del gobierno. A la vez que el Consejo de Ministros aprobó un rescate entre préstamos y créditos por un importe de 800 millones de euros a la empresa. Eso necesita una explicación. Pero necesita una explicación de cualquier demócrata. Y mucho más si afecta al presidente del gobierno. Lamentablemente, el presidente del gobierno, en tres veces que lo ha solicitado en la Cámara, no ha dado ninguna explicación. Y vuelvo a reiterar. España necesita una explicación. Ay, señor Fijó, usted lo que necesita es que le metan un chute de sangre. Abre con más brío. No, hable casi pidiendo perdón, que España necesita una explicación. No, no. Lo que necesitamos, amigos, señor Fijó, lo que necesitamos es que esta señora dé una explicación ante los juzgados. Y el señor Sánchez también. Eso es lo que están esperando todos los votantes del Partido Popular y de la derecha en general. No una explicación. Pero, ¿qué explicación le va a dar Sánchez? ¿Qué explicación le va a dar el jefe? ¿El jefe de la organización? ¿Qué explicación? Pues eso. Le va a explicar, le va a decir, Ayuso, que demita. Ayuso. Eso ya se le ha dado las explicaciones. Dimisión de Ayuso. Se lo ha dicho 50 veces. Él y toda la tropa que le rodea. Y sigue una explicación. No, oiga. Actúe ya. Actúe. Esto tiene que terminar en los tribunales. Tiene que terminar en los tribunales. Y allí, que den todas las explicaciones que tengan que dar. Ante el Poder Judicial. Porque usted en el Parlamento ya le ha pedido explicaciones. Y no le da ninguna explicación. No sé si se ha enterado todavía. No le da ninguna explicación. Y le han lanzado una cacería contra Ayuso. Que usted tiene que parar como sea. Porque quieren la cabeza de Ayuso. ¿Y por qué la quieren? Pues cosas como las siguientes que vamos a ver. Porque es la que se está enfrentando abiertamente. La que lleva. Parece que es la jefe de la oposición. Y la que le está cantando las cuarentas al Partido Socialista. Vamos a escuchar los cinco casos de la señora Ayuso. Cómo le reprendía al Partido Socialista. Escúchenlo. ...normal. ¿Sabe cuántas inspecciones fiscales hay al año en España? Como unas dos millones. Unos dos millones. Ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la Tramacoldo. O a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados. Y a los ministros, etc. Mentira. Porque están intentando hacer del caso de un particular un caso político. Porque están a la desesperada. Sí, señoría. Cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo al diario Punto Es, os vamos a triturar, ¿en nombre de quién hablaba? Porque si no lo cesa ya, es usted la que maneja la tritura. Pues ahí tenemos, amigos, lo que dice la señora Ayuso. Está directamente hablando de que de un caso particular, de una inspección de Hacienda, quieren hacer una causa general. Esto es el Partido Socialista. Así es la izquierda, amigos. Si es que el marxismo ha asesinado a más de 120 millones de personas. Y eso lo ocultan totalmente. Así es el marxismo. Es la guerra civil. La masacre de Paracuellos. Cómo mataban a los curas o los religiosos. Un genocidio. Cómo saqueaban las bibliotecas. Cómo arrasaron el Banco de España. Pero eso no existe. Eso es democracia para ellos. Eso es medicina democrática, como dice Pablo Iglesias. Ahora, como haya uno, se pase un paso de cebra, ya ha hecho una vulneración al código de circulación vial brutal. Hay que ir a por todo. Eso es el marxismo. Tapar su basura, que es gigante, y luego de un grano de arena hacer una causa general. Gracias.